Aquí, Juana la Cubana Baile como Juana la Cubana Las chicas de Cannes Háganle una rueda a Juana ¡A Juana! Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena, Juana Nos va a ser hasta sudar Baila este ritmo que la pura es la brasura Digo yo no me voy porque chascan de la pura Porque bailando yo estoy reina donde quiera Con esta gracia con quien muevo la cadera